La Fiscalía dio por concluida la etapa de investigación y solicitó que la misma pase ya a la etapa del juzgamiento, es decir, a la etapa de juicio. En ese trámite estamos en esa etapa donde se hizo ya una primera audiencia, la Defensa formuló algunos pedidos técnicos, o sea, cuestiones de tipicidad y demás. Además, el día de mañana el juez de garantía lo tiene que resolver y en caso de rechazar los mismos, proseguirá la audiencia ya con el ofrecimiento de prueba que las partes pretenden que se produzca en la etapa de juicio. ¿Esto va a ocurrir mañana entonces? ¿El tema de esta audiencia? La audiencia está fijada para el día de mañana. Cuéntenos con respecto de la causa en sí, tenemos entendido que hay imputados en esto, que hay elementos contundentes en esta causa, ¿es así? Sí, eso es la evaluación que hace la Fiscalía, donde se imputaron a tres funcionarios de alto rango de la Municipalidad de Puerto Yurá, son el Intendente Sevey, la Secretaria Brasesco, y el Asesor Letrado, que es Julio Larroca. Y además se imputó a un montón de personas más, en total son 18 las personas imputadas, que tienen que ver con personas que han comprado los terrenos cedidos por la Municipalidad. Y otras personas que han participado de maniobras posteriores, tendientes a encubrir o de alguna manera para tratar de que la Justicia no pueda recuperar esos terrenos. Doctor, estamos hablando de terrenos que fueron donados por la provincia al municipio de Puerto Yurá, que fueron, si se quiere, vendidos de manera ilegal por ser pertenencia de la Municipalidad a precios irrisorios, ¿es así? Sí, la imputación que se sostiene tiene que ver con una ley provincial por la cual la provincia al ese día le donaba a la Municipalidad de Puerto Yurá una serie de terrenos. Un día determinado se hizo... No, muchísimos más. Pero un día determinado se hizo una escritura pública donde se transfirieron 14 terrenos, particularmente, y en el mismo día la Municipalidad de Puerto Yurá ya le vendió a amigos y familiares de los funcionarios a los que hice referencia. Para dejar claro, ¿dónde está el delito, doctor, o el supuesto delito? El delito es sustraer de la esfera de la administración un patrimonio de la misma. Cuando uno administra, tiene que ser custodio de ese patrimonio y en este caso le correspondía al Intendente custodiar ese patrimonio. Justamente lo que hizo fue sacarlo de la esfera de la Municipalidad y colocarlo bajo testaferros que respondían para él y bajo personas que están íntimamente familiarizadas familiarizadas con la secretaria y con el asesor letrado. ¿La carátula, la causa, especulado por eso, digamos? ¿Se cambia el destino, digamos, de ese bien? El delito en el que tipifica la Fiscalía es el de especulado. Y en ese sentido, ¿hay pruebas sustanciales? ¿Digamos, hay pruebas que acrediten tal delito? ¿Hay escrituras que están en poder de la Fiscalía? ¿Hay elementos contundentes? Sí, hay muchos elementos. Una lástima que no fuera en la audiencia que duró tres horas donde hice un reconto de las evidencias que hay. Pero justamente cuando la Fiscalía pasa, da por concluida una investigación y pretende llegar a juicio, es porque ha reunido los elementos necesarios para sostener con grado de certeza, esto es, sin duda alguna, que estos hechos fueron cometidos de esta manera. Sí, en la denuncia original se lo denunciaba también el escribano. Bueno, yo particularmente escindí esa cuestión por ser un hecho cometido en la jurisdicción de Paraná y cuando, luego de esta etapa de elevación de la causa de juicio, íbamos a remitir los testimonios para que se lleve ahí una investigación en Paraná. Bueno, ahora últimamente ha fallecido el escribano, así que eso quedaría sin efecto.